hola amigos cómo están aquí terminando de echar el herbicida de este lado ya vemos que ya me hacía falta echarle estaba esperando a ver si había tiempo para echar la escarda pero ya no hubo ya no hubo escarda y así aunque sea nada más vamos a echar su fertilizante todavía aquí venía comenzando venía comenzando la hierba pero había que quitarla que es donde sembré maíz cacahuacintle pero como veo es que la seca afectó entonces ya no voy a poder vender elotes y así como lo veo es que no no yo no le veo el tamaño para que ya para que suelte elote no no lo veo pero a lo mejor lo vendo como semilla semilla de cacahuacintle es se vende bien pues ya me voy voy a echar un taco acabo de echar el herbicida ya se mejoró mejoraron las condiciones así se ve allá al fondo el maíz de mi jefe allá todavía se ve el tractor está trabajando ese es mi jefe que está trabajando ¡Gracias!